Hola que tal cracks, el próximo domingo 26 de mayo del 2019 conoceremos al nuevo campeón de la liga MX que saldrá entre estos 4 semifinalistas, pero se han preguntado cuando fue la última vez que su equipo favorito fue campeón de liga en México, pues en este video lo recordaremos, sin más que decir comenzamos. El más reciente campeón de liga es América, quien apenas hace 6 meses se coronó campeón de liga y aún tiene posibilidades de conseguir el bicampeonato en este clausura 2019. Santos Laguna apenas tiene un año de que fue campeón, pues se coronó en el clausura 2018 venciendo en la final al Toluca. Uno de los equipos que mejor ha jugado en la última década cumplirá un año y medio desde su último campeonato, pero en este clausura 2019 se encuentra entre los 4 semifinalistas, por lo cual podría conseguir un título más muy pronto. En la actualidad viven una profunda crisis de malos resultados, pero hace dos años consiguieron su último título de liga hasta la fecha de la mano de Matías Almeida, ganándole la final a los Tigres. Esto sucedió en el clausura 2017. La gran época de los Tuzos en torneos cortos ha ido bajando, pues ya hace tres años que no levantan un título. El último fue en el clausura 2016, jugando la final de vuelta como visitantes y derrotando a Monterrey. Hace cinco años que los aficionados de la fiera no festejan un campeonato de liga, pues fue en el clausura 2014 la última vez que fueron campeones, aunque para este clausura 2019 no podemos negar que por el gran nivel que han mostrado, están muy cerca de volver a levantar el trofeo de campeones. El ya lejano Apertura 2012 siempre quedará en la memoria de Xolos de Tijuana, pues consiguieron su primer y único campeonato de liga hasta la fecha, con apenas un año de haber ascendido a primera división. Todo esto sucedió hace seis años y medio. Hace ocho años que los Pumas no han podido conseguir un título de liga más. En el clausura 2011 vencieron a Monarcas Morelia en la final y consiguieron su séptimo título de liga en primera división, el último hasta la fecha. Si bien Rayados de Monterrey ha tenido muy buenos planteles y conseguido títulos internacionales, en la liga MX no son campeones desde el torneo Apertura 2010, hace ocho años y medio. Para este clausura 2019 tienen la oportunidad de conseguir un título, pues están entre los cuatro semifinalistas. Toluca ha sido considerado uno de los mejores equipos de la liga MX desde que se juegan los torneos cortos. Sin embargo, los choriceros no han podido festejar un título de liga desde hace nueve años, en aquel torneo especial Bicentenario 2010, donde le ganaron la final en penales a Santos Laguna. Invierno del año 2000 fue el último torneo donde Monarcas Morelia pudo consagrarse campeón de liga en el fútbol mexicano, venciendo a Toluca en la gran final hace ya dieciocho años y medio. 20 años y medio han pasado desde la última vez que los Rayos del Necaxa fueron campeones en la primera división del fútbol mexicano, vencieron a Chivas en la final del torneo de invierno 1998. En este clausura 2019 calificaron a la liguilla, pero quedaron eliminados en los cuartos de final. Uno de los cuatro equipos más populares del país, increíblemente no ha podido ser campeón de liga desde hace 21 años y medio, pues el último título de Cruz Azul lo consiguieron en el invierno de 1997, con aquel penal dramático de Carlos Hermosillo con la cara ensangrentada. Si bien han llegado ya a varias finales, por alguna u otra razón no se han podido coronar. La última vez que Puebla fue campeón de liga en México aún se jugaban los torneos cortos, sucedió en la temporada 1989-1990, hace 30 años. Seguramente muchos de nosotros ni siquiera existíamos la última vez que Atlas consiguió un campeonato de liga, pues fue hace 69 años, en la temporada 1950-1951. Curiosamente, en esta temporada ganaron el último partido de liga contra Chivas, un 22 de abril de 1951. Si creían que Atlas era el equipo con más años sin ser campeón, pues estaban equivocados, pues los tiburones rojos de Veracruz son el equipo que más tiempo han pasado sin ser campeones del fútbol mexicano, 70 años para ser exactos, en la temporada 1949-1950, los escualos ganaron su segundo y último título de liga hasta la fecha, y por la actual situación del equipo, probablemente tendrán que esperar varios años más para conseguir otro campeonato. Querétaro, Lobos Buap y el recién ascendido Atlético San Luis nunca han sido campeones de liga en la primera división del fútbol mexicano. Cabe resaltar que de los 19 equipos actuales en la primera división del fútbol mexicano, América es el equipo que más títulos de liga tiene, pues ha ganado 13, seguido por Chivas con 12, Toluca 10, Cruz Azul 8, Puma 7, León 7, Tigre 6, Santos 6, Pachuca 6, Monterrey 4, Necaxa 3, Puebla 2, Veracruz 2, Atlas 1, Monarcas 1, Tijuana 1 y Querétaro, Lobos Buap y Atlético San Luis ninguno, mientras que en subcampeonatos, Cruz Azul tiene 11, América 9, Chivas 9, Toluca 7, Pumas 7, Monterrey 6, León 5, Tigre 5, Santos 5, Pachuca 3, Necaxa 3, Atlas 3, Monarcas 3, Puebla 2, Querétaro 1 y Atlético San Luis, Veracruz, Cholos de Tijuana y Lobos Buap ninguno. ¿Cómo ven cracks? ¿Recordaban a estos campeones? Escriban en los comentarios hace cuánto que su equipo favorito fue campeón de liga en el fútbol mexicano. Si les gustó este video, por favor, ayúdenme dándole like y compartiéndolo en todas sus redes sociales. Si aún no lo están, suscríbanse a este canal, es totalmente gratis y activen las notificaciones tocando la campanita, para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, que estarán apareciendo en la pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F, de fútbol.